Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información. Este periodista se va a enfrentar en febrero a un juicio, a una querella criminal y la organización, la persona querellante, pide seis años de cárcel por un artículo. ¿Qué les parece? Les vamos a informar en próximos programas de esta situación. Hoy vamos a conversar, vamos a analizar algo que está circulando por las redes sociales, sobre todo de Miami, donde ha hecho muchísimo daño, donde están muy dolidos porque una gran operación político-mediático-pseudodeportiva trataba de colocar a un equipo de jugadores nacidos en Cuba, cubanos, que juegan en Estados Unidos, lo quería colocar como si fuera la representación del deporte cubano, del béisbol cubano, en un evento deportivo en Barranquilla, Colombia. Un evento, por cierto, de carácter privado. Y que finalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha sido cancelado. Toda esta operación, una nueva operación patria y vida de propaganda contra el gobierno cubano, la revolución cubana, etcétera, 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 bueno, pues se ha venido abajo como un castillo de naipes y vamos a analizar poco a poco cuál ha sido la secuencia en estas últimas semanas de esta historia o historieta. Y vamos a empezar. ¿Cómo ha sido esta secuencia? Bueno, veamos. Primero tenemos, tenemos, bueno, pues toda la supuesta información durante muchos días que se había creado un equipo, un verdadero equipo que representaba a Cuba en un evento en Colombia, un evento internacional y este equipo tenía el nombre de Patria y Vida. Federación cubana, bueno, usurpando absolutamente todo el, o sea, el nombre de Cuba, la bandera, el himno, etcétera, y trataban de ir a un evento en Colombia, eso sí, con la coletilla de equipo Patria y Vida, ¿no? Bueno, ¿y quién estaba detrás? Bueno, pues Yoto El Romero y gente como hay en Padrón. Bueno, desgraciadamente un artista, un gran artista cineasta que ahora se haya colocado en lo peor, en la cloaca más nauseabunda de Miami. Pero, ¿qué ocurre? Que después de las protestas, indudablemente, de la Federación Cubana de Béisbol, porque esto no se permite en ningún país del mundo, en ninguno, bueno, pues el Ministerio de Deportes de Colombia, el Comité Olímpico de Colombia, pues saca un comunicado poniendo las cosas claras, ¿eh? Comunicado oficial sobre la serie intercontinental de béisbol profesional. Es así como se llamaba el evento de carácter privado. En este comunicado dice que en Barranquilla se va a celebrar un evento que no es oficial, que el Ministerio de Colombia no lo avala, o sea, no tiene el aval oficial, y que además en él hay un participante, o un hipotético participante, que es esta Federación Patria y Vida, que trata de usurpar los símbolos de Cuba y la representación oficial de Cuba. Algo, digo, que es absolutamente ilegítimo e ilegal en cualquier país del mundo. Y esto lo hace un gobierno, una administración, que puede ser de cualquier signo político. Claro, en el caso de cuando gobernaba la ultraderecha de Iván Duque, esos que consiguieron que hoy Cuba esté en la lista de países terroristas de Estados Unidos y el pueblo cubano sufra todavía más bloqueo económico al país, bueno, si hubiera estado ese gobierno, a lo mejor, lo mismo que apoyó la operación de Juan Guaidó en Venezuela y el sufrimiento del pueblo de Venezuela durante tantos años, pues a lo mejor se habría celebrado. Pero hoy hay un gobierno más digno, yo diría más normal, sencillamente, que cumple las leyes internacionales, emitió este comunicado. Siguiente paso en este proceso. Team Rentería, así se llama la empresa que iba a organizar el evento, y FEPQB, FEPQB es esta federación, supuesta Federación Patria y Vida, ¿no? Decía, discuten qué hacer tras el comunicado del Ministerio de Deportes colombiano. Ya estaban preocupados. Aquí algo va a pasar. Siguiente paso en esta historia, en esta novela. Equipo Cuba independiente de béisbol, esta FEPQB, cambia su nombre. Ya no se va a llamar Patria y Vida, parece ser que trataban de agarrarse antes de ahogarse. Cambia su nombre a Dream Team. Ya no se iba a llamar Patria y Vida, sino Dream Team. Estaban tratando, tratando de salvar los muebles. Y, de hecho, ya hay algunos partidos previos para darle calor, ¿no?, a esto. Y leemos, publican alineación oficial del primer partido del Dream Team cubano. ¿Dónde? En Miami, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en todo esto? Que el señor Jotuel Romero, esta persona que está detrás, uno de los que estaba detrás de esta operación, publica en las redes sociales algo que yo creo que es definitorio del objetivo que tenía esta operación. Y lo leemos. Jotuel Romero dice, está explicando por qué cambian el nombre de Patria y Vida a Dream Team. Porque hay gente que se le viene encima, no, no, Patria y Vida, Patria y Vida, ¿qué pasa?, ¿qué ha pasado?, que os bajáis los pantalones y esas cosas, esas expresiones que se utilizan. Dice, la guerra es una guerra. Se trata de lograr, o trata de lograr objetivos estratégicos y obtener resultados, independientemente de los cambios en nombre, uniforme o tácticas utilizadas. Es decir, que no era un evento deportivo, era una guerra, una guerra política, ¿no? Bien. Pero eso sí, luego dicen, salían algunos peloteros que se habían integrado a este equipo fantasma, que decía, no, yo soy un deportista, yo no hago política, yo solo vengo a jugar a béisbol. No, no, tú venías a integrarte en una guerra, como dice Jotuel, guerra política. La clave está en el enfoque en el resultado final, que es ganar la guerra. Jotuel, habéis perdido la guerra, o por lo menos la batalla. Este tipo de enfoque estratégico, fíjate, el estratega Jotuel Romero, es fundamental para el éxito en cualquier, en cualquier campo de batalla. Es decir, Barranquilla iba a ser un campo de batalla. Falta muy poco. Bueno, ¿les ha quedado claro? ¿Les ha quedado claro o no les ha quedado claro? Bueno, pues después de todo esto, después del comunicado del Ministerio de Deportes de Colombia, en el que se dicen tres cosas muy importantes. Uno, que no hay aval, no se avala ese evento que es privado. Dos, no hay dinero, no lo va a financiar, a pesar de que en Miami decían que había cuatro millones de dólares del gobierno de Colombia de subvención. Bueno, pues el gobierno de Colombia ha dicho que no hay subvención. Y tercero, que esta supuesta patria y vida Federación Profesional Cubana de Béisbol, o Dream Team como se le quiera llamar, pretende utilizar nombres, representación y símbolos patrios de la República de Cuba. Palabras de Colombia, no de Cuba. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba. Bueno, pues al final de todo eso, y para no aburrir, Team Rentería USA, que es propiedad del ex Grandes Ligas colombiano nacido en Barranquilla, Edgar Rentería cancela la serie, o sea, el evento deportivo. Y, bueno, pues por supuesto, lo que ha venido después es que no, esto ha sido el régimen cubano, presiones del régimen cubano para impedir la participación de los exiliados, bla, 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 bla. Bueno, señores, Yotul Romero, parece que usted ha perdido su guerra. Comenzamos. Comenzamos. Un saludo, como siempre, cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven. Bueno, aquí estamos. Esto es importante analizarlo porque tiene que ver con, o sea, es parte de la guerra, sí, la guerra económica, política, genocida, pudiéramos decir, y es así, del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. No se aparta de todo este andamiaje de presiones, de guerra pura y dura contra el pueblo de Cuba y sobre todo también afectando los sentimientos del pueblo de Cuba. Hay que decir claramente, estas personas, atletas formados en Cuba, no representan al pueblo cubano. Ellos hablan, no, que nosotros representan, y lo dice aquí, además con una, representan al pueblo libre, a los cubanos libres. O sea, ya de inicio está contaminada, politizada este proyecto que ha estallado, ha explotado de forma ruidosa, donde ha provocado también enfrentamientos, fuerte enfrentamiento con las personas, los odiadores, que viven de atacar a Cuba, son parte de la industria de la contrarrevolución contra Cuba en el sur de la Florida, y hay ahí una guerra interna, en el caso de Otaola, este ser tan despreciable, sin embargo, habla con claridad de que esta, este grupito de jugadores que formaban el equipo, pretendían, o sea, formar el equipo para esta, esa pachanga, porque no era ni una competición, le han dado una dimensión de serie internacional. No, no, es una pachanga montada por un hombre que fue jugador, buen jugador de grandes ligas, que es su negocio. O sea, lo que hay detrás es, uno, el negocio, el dinero, que él mismo dice que incluso hubiese servido para ayudar a jugadores de béisbol cubanos, y otro que no tienen equipo, que en estos momentos están sin equipo, o sea, deambulando por allí, pero que no tienen equipo, no tienen contrato. Entonces, para ayudar. Y por otra parte está la politización que, dentro de todo lo que concibieron ellos, está dividir al pueblo cubano. Se sabe que la pelota, el béisbol, es patrimonio del pueblo cubano, patrimonio es cultura, es patrimonio y el acervo cultural del pueblo cubano. Entonces, crear una... ¿A quién se le ocurre, José? Pero es que una cosa tan descabellada y tan demencial que uno dice, bueno, esta gente está en la luna, no tiene los pies en la tierra. O sea, es como si, por ejemplo, en las grandes ligas juegan también jugadores de Japón, profesionales, que tienen una fuerte liga, la segunda liga profesional más fuerte de juego la tiene Japón, pero también juegan en las grandes ligas de Estados Unidos, que es el mejor vejo del mundo y donde más se paga. Bueno, que allí Japón está invitado a esta pachanga, que creen una selección, un equipo de jugadores japoneses que juegan en las grandes ligas de Estados Unidos. Una federación. Una federación y que Japón, el Instituto de Deportes, el Ministerio de Deportes de Japón, envía a un torneo una selección. O sea, es que no tiene sentido. Cada país, entonces, tiene que haber... Tiene que haber dos federaciones. Dos federaciones. No tiene sentido. Pero, además, de inicio se ha planteado, ellos sabían, que no reconoce. O sea, esta federación de jugadores profesionales cubanos no está reconocida ni siquiera por el organismo internacional que rige las competiciones del béisbol. Ni siquiera eso. No está reconocida por el Ministerio de Deportes de Colombia ni por el Comité Olímpico de Colombia. O sea, no está reconocido por nadie. Por nadie. Entonces, ahora, ante este estallido de algo infame, pues le echan la culpa ¿a quién? Al gobierno cubano. A la revolución cubana y la dictadura. El mismo Otavola, y ya decir es mucho de Otavola, dice, no representan al exilio. No son exiliados. Este Ian Padrón, que da pena, da pena, que un cineasta, una persona con calidad, se mete en este fango, este fango, dando la cara de portavoz de no sé qué, y lo que queda, lo que ha hecho otro ridículo, y además la cobardía, porque Otavola lo ha puesto, ha trapeado el piso con él. Ha trapeado el piso con Ian Padrón, Otavola. Y no es capaz, no ha tenido valor de enfrentarse a Otavola. ¿A quién ataca? Desde allí, al gobierno cubano. Es una cosa tan descabellada y tan demencial, que si no fuera lo serio que es todo este tema, pues daría risa. Porque estas personas, hay que decir, estas personas que, bueno, no todos los jugadores que van a Estados Unidos tienen la posibilidad de integrar equipo a las grandes ligas. Pero hay jugadores que tienen calidad, la mayoría, y han logrado estar en las grandes ligas. Pues bien, ellos hablan de que representan a los cubanos libres. Pues no, señor, se equivocan. Ustedes no representan a los cubanos libres. Los cubanos libres es el pueblo cubano que alcanzó su libertad el 1 de enero de 1959. Ustedes son traidores y además sirven a los intereses particulares de un empresario. de un empresario que monta un chiringuito, una pantochada ahí, para... Hay económicos, hay temas de mercandiche, de... Bueno... Varios empresarios. Varios empresarios. Romero es otro empresario. Claro, entonces no representan. No digan que representa al pueblo cubano porque no lo representa. Y lo digo yo. No representan al pueblo cubano, al pueblo patriota, al pueblo revolucionario. Ustedes sirven a los intereses de quien les paga. Y por otra parte, ustedes hablan de cubanos libres. Y hay un caso, no sé si leíste la noticia que salió última hora. El dueño o el dueño del equipo de Béisbol de Grandes Ligas, Ligas Diamondback, prohibió a un estelar jugador que iba a participar en esta pachanga a que no podía ir. Lourdes Junior. Lourdes Gurriel Junior. Le dice que no puede ir. Entonces, ¿de qué libertad están hablando? Al régimen. ¿De qué libertad están hablando? O sea, que si los dueños de los equipos que están dicen, no puede ir, pues no va. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, ¿de qué libertad hablan? ¿De qué libertad? Excelente jugador de los hermanos Gurriel. Todos son buenos. Son buenísimos. Nadie dice lo contrario. Bueno, el dueño del equipo que él pertenece, Diamondback, de Arizona, pues yo que no. Es decir, que a este torneo no podía ir. Entonces, no hablen más de libertad, de cubanos libres, que ustedes son esclavos. Esclavos del dinero también. Porque de eso se trata. Y además, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Cómo se resuelve este asunto del béisbol, de los jugadores de béisbol de Cuba, en Estados Unidos, en Cuba, el diferendo deportivo político? Si tiene una solución que ya se iba a aplicar. Pero el señor Donald Trump, a iniciativa del señor Marco Rubio, con el aplauso de todos estos señores, incluido el señor Otaola y todos los demás, el señor Donald Trump lo anuló. Anuló la solución. ¿Por qué? Porque quieren seguir montando shows de este tipo. Quieren seguir montando dobles equipos, patrias vida, operaciones de merchandising, muchísimo bombardeo mediático para hacer ruido, para dividir a la afición cubana y al pueblo cubano. Pero la solución ya se firmó y es que la Federación Cubana de Béisbol con las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo firmado por ambas partes para que ya cualquier jugador cubano pudiera fichar por las Grandes Ligas sin tener que romper con su país, con su selección. Y la Federación Cubana de Béisbol para el arreglo de sus campos, para destinar al béisbol base de los niños y niñas, para todo eso, para el fin social del mantenimiento del deporte, tenía un pequeñísimo porcentaje. Los jugadores iban a seguir siendo millonarios y multimillonarios. Las Grandes Ligas iban a seguir haciendo su negocio y su... bueno, iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Habían llegado a la solución dado que Cuba, bueno, pues ha cambiado su política viendo que es imposible competir con un monstruo económico con tantísimo poder como es este, ¿no? Y finalmente, bueno, pues llegó a un acuerdo, pero ¿qué ocurre? Que ese porcentaje, ese 10%, ese mínimo dinero para arreglar el césped de los campos de béisbol, no, 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 no puede ser, no puede ser. Y dijo, se acabó. Donald Trump, Marco Rubio, anularon ese acuerdo. Y entonces ahora, un jugador de Cuba, para jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir ilegalmente de Cuba, romper con su federación, no integrarse a nada que tenga que ver con esta federación que representa, lógicamente, al béisbol del país. No puede pagar ningún tipo de impuestos, ni dejar nada, absolutamente nada, ni un dólar al país, a Cuba, a su propio país. Y, bueno, incluso, incluso, afirmar públicamente que no pertenece al Partido Comunista. Esa es la libertad, esa es la libertad de Estados Unidos, de Miami. La libertad que representa Miami es la tiranía, la falta de libertad, es el agachar la cabeza, es que te pisen. Claro, por otro lado, bueno, pues tú sigues ganando mucho dinero. Podrías haberlo ganado de la otra manera también, pero de esta, que es la única que tienes a mano, pues la coges. Y el precio es eso, agachar la cabeza, mentir y participar en un show como este, tan despreciable, tan absolutamente miserable, pero que al final les ha salido mal. Bueno, buscarán otro país, y ya sabemos que hay gobiernos como el de Argentina, que a lo mejor se prestan en el futuro. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Pero de momento, yo tú el Romero, tu guerra, la acabas de perder. Pero habla, José, es que, de verdad, indigna todo esto. Hablan de cubanos libres, de la libertad. Bueno, yo quisiera, a mí me gustaría que estos peloteros nacidos en Cuba, si hablan de libertad, que lo demuestren, por ejemplo, y hablan, dicen que el pueblo cubano, todo falso, que lo demuestren, que digan allí y que exijan allí el levantamiento de la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano, de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Que lo digan, que lo exijan allí, a ver, si quieren al pueblo cubano y que ellos son libres, bueno, que demuestren la libertad. A ver cuánto dura. Que digan allí que condenan el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, que es un acto ilegal y una actitud genocida por parte de los Estados Unidos. Siquiera que están en contra. Simplemente digo, mira, yo estoy en contra del bloqueo que causa sufrimientos. Que lo digan. A ver cuántos partidos de béisbol juegan más. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque seguimos en las formas de la guerra económica, en la guerra política contra Cuba. Leo un titular de El Español, un diario dirigido por Pedro J. Ramírez, el antiguo director del Mundo, que dice, el titular dice Este es el importante dato que deberías saber si estás planeando un viaje a Cuba próximamente. Bueno, es un reportaje, pequeño reportaje, en el cual se explica cómo, de esto hemos hablado ya unas cuantas veces, cómo el gobierno de Estados Unidos, dado que ha incluido a Cuba en su lista de países que patrocinan el terrorismo, a la ciudadanía europea y de algunos otros países del mundo, vamos a decir, del mundo rico, ya no les, o sea, aquello de que no les pedía la visa para viajar a Estados Unidos, sino un simple trámite electrónico llamado ESTA, un trámite online, era una especie de, bueno, es una especie de visa ultra rápida, bueno, pues esto ya no se le aplica a las personas que residiendo en Cuba, perdón, que residiendo en Europa y en estos países del mundo rico, hayan viajado anteriormente a Cuba a partir de, creo que es de enero del 2021, de cuando hago la famosa lista. Esto, que es una evidente violación de la libertad de movimiento y de viaje, pues se aplica no solamente a la ciudadanía europea, sino a la ciudadanía cubana, que vive en Europa y que tiene nacionalidad también, por ejemplo, española, francesa, etc. De hecho, hoy muchos cubanos y cubanas que residen en Europa, pues no pueden viajar a Estados Unidos porque un año antes han visitado a su familia en Cuba y tienen que entrar en el proceso de solicitud de una visa a Estados Unidos que puede tardar solamente en que te den cita 400 días. Es decir, más de un año. Si tú quieres viajar a Estados Unidos este año, olvídate. Bueno, pues, ¿por qué traigo este tema del que ya hemos hablado varias veces? Para ver cómo la prensa española, en este caso, justifica todo esto, o al menos lo trata, hace un tratamiento tan objetivo, tan neutral, sin meterse, sin hacer ninguna denuncia, ninguna crítica a una violación al derecho a viajar que tiene la propia ciudadanía española, y esto es un artículo de El Español, ese tratamiento tan neutral, tan nada condenatorio, pero que luego cualquier cosa que pase en Cuba utiliza todos los términos, que ya sabemos, el régimen, la violación de los derechos, la falta de libertad y bla, 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 bla. Porque dice, puede que el viaje a la larga se dirige a la ciudadanía española que quiere viajar a Estados Unidos, te salga más caro de lo que creías. No, digo que la ciudadanía española que tiene pensado ir de turista a Cuba. Le puede salir caro, porque si estás pensando en visitar Cuba, próximamente hay un dato importante, visitar territorio cubano puede tener repercusiones a la hora de ingresar en Estados Unidos. Y consulta a un abogado de inmigración que dice que Estados Unidos ha designado nuevamente a Cuba como uno de los países que apoyan el terrorismo. Sin ningún análisis, ¿no? Porque, ¿dónde están las pruebas de que apoya el terrorismo? No hay ninguna. Esto ya es un problema ya que obliga a planificar el viaje con más de un año de antelación y todo sin tener la garantía de que vayas a tener la visa para entrar a Estados Unidos. Si estás pensando en viajar a Cuba, analiza bien si te merece la pena o no y piensa si en un futuro no te gustaría visitar lugares como Nueva York, Chicago o Boston. Esto lo dice el español, vergonzoso, esto es una justificación del bloqueo, es una justificación de cómo se violan los derechos de la ciudadanía europea, española en este caso. Es una vergüenza el español, la persona que ha firmado este artículo, y el medio, porque esto tiene una clarísima intención de colaborar con esta guerra contra Cuba. Contra contra los ingresos, porque vamos a decir que la gente no viaje a Cuba y boicotear el turismo a Cuba. Es otra de las aristas de esta política criminal de bloqueo que exponemos y denunciamos en cada programa porque se mantiene y es una política que vulnera flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo, del pueblo cubano. Es una... bueno, ahí está el memorando, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, del tristemente célebre Lester Mallory, que lo hice muy claro. Bueno, sobre ese memorando se basa esta política criminal, que lleva más de 60 años, y que Estados Unidos pretende revertir la vida política, económica y social de Cuba, del pueblo cubano, y volver, volver, retomar la neocolonización, la política neocolonial que tuvo Cuba respecto a Estados Unidos desde la oportunista intervención en el siglo, finales del siglo XVIII, 1898. Ahí, cuando entraron, sin pedir permiso, como siempre, el naciente imperialismo en la guerra llamada hispano-cubana, expulsaron a los españoles, se quedaron ellos, es decir, que Cuba pasó de colonia del reino de España, ni una hora pasó de colonia a neocolonia de Estados Unidos, y entonces, claro, el primero de enero de 1959, cuando se alcanzó la verdadera libertad, cuando se alcanzó la verdadera democracia, pues están irritados, están irritados y haciendo de todo, no solo guerra económica, política, comunicacional, sino también terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, esos que ahora colocan a Cuba en esa lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. Siendo ello, no podemos olvidarlo, los que ejercieron durante muchos años, desde el principio del triunfo de la revolución, desde el primer año, políticas terroristas, terrorismo de Estado, suministrado, apoyado, con dinero del Departamento de Estado de la CIA, causaron al pueblo de Cuba 3.478 muertes, esa es la cifra exacta, 2.099 discapacitados, terrorismo de Estado de los Estados Unidos hacia Cuba, no de Cuba hacia Estados Unidos, ni de Cuba hacia ningún otro país. Pues bueno, esa es la hipocresía, el cinismo de una potencia imperialista ya en decadencia, que se resiste, quiere doblegar a Cuba, quiere doblegar al pueblo cubano, no lo va a conseguir jamás, y para eso utiliza todas estas patrañas, toda esta guerra, que hace que un diario, o sea, del español, bueno, ya sabemos lo que es, pues también tratando de que no haya turismo a Cuba, que no vaya nadie a Cuba, para que el pueblo sufra más y no tenga los ingresos necesarios para su desarrollo, para normalizar su vida en el interior de Cuba. Vamos a cambiar de asunto y de geografía, en la geografía americana, seguimos. Roy López dice, sin sanciones, sin bloqueo y sin guerra económica. Roy López, venezolano, y está hablando de las sanciones, del bloqueo y la guerra económica contra Venezuela, y se refiere a una nota de la agencia Reuters, cuyo titular es el siguiente, Argentina arrebata a Venezuela la desagradable corona de la inflación en América Latina. Y leemos otro, otro tuit de El Necio, que dice, y bueno, nos pone aquí un ejemplo, Un ejemplo, inflación en diciembre, Venezuela 2,4%, Argentina 25%. El Necio nos dice, tengan cuidado que se pueden convertir en Argentina. Se refiere a que siempre dicen, cuidado que te vas a convertir en Venezuela. Bueno, pues, Argentina, gobernado ahora por la ultraderecha, ultraliberal o neoliberal y anticomunista radical del señor Javier Milei. Y un vídeo que nos ofrece, son polémicas, dice, tanto burlarse de Venezuela a los argentinos, mira cómo van las cosas allá. ¿Así o con más libertad? Y bueno, os muestra un vídeo terrible, esto está pasando en la Argentina, de mi ley, de personas, bueno, asaltando o peleándose por recoger la comida de un camión de comida. Así, así, este es el, este es un poco el panorama que se está viviendo en un país hermano, de, no solamente de Cuba, sino de toda América Latina, donde se está tratando de aplicar una política absolutamente de choque, de privatización absoluta y con un programa que ni los que aplicaron en la, en el mejor momento del neoliberalismo en los años 80-90 en América Latina se está, se quiere aplicar. Y bueno, frente a eso, la resistencia indudablemente de las organizaciones sindicales y populares de Argentina. Y sociales, sí, de ese país, hermano país, de ese hermano pueblo. Y estamos viendo lo que sucede, o sea, políticas neoliberales, ultra neoliberales que ya causaron sufrimiento, daño, muertes en los países de América Latina y el Caribe donde se han aplicado. Pero bueno, viene este señor y dice, no, esto es lo que hay que poner para, y viva la libertad. Bueno, ¿la libertad de quién? Eso hay que puntualizarlo, dice, la libertad, la libertad de las mayorías, la libertad de los pueblos, pues no, de las grandes empresas, de las multinacionales, de los oligopolios, esa es la libertad de los dueños. Y ahí están los testimonios ya gráficos de personas argentinas que están diciendo, bueno, incluso hay personas que han votado a mi ley y dicen, no, no, me equivoqué. Me equivoqué, ¿por qué? Porque también ahí ha jugado un papel importante, como siempre, los medios de manipulación y desinformación masiva. Y van conduciendo a las personas, sobre todo si no hay una cultura política, no hay un conocimiento, digamos, de los procesos, de la historia, pues la va conduciendo a donde quiere que esté. Y después, claro, ya me equivoqué, pero bueno. Pero ya es tarde. Ya está. Bueno, leemos una noticia sobre la libertad de manifestación en Europa. En Berlín, Alemania, concretamente, nos dice Florencia Lagos, esta periodista, activista, también bailarina y artista chilena, muy vinculada con Cuba, de hecho, bueno, tiene familia en Cuba, dice, así reprime la policía en Alemania en el marco del aniversario de la muerte de Rosa Luxemburgo. Es la misma Alemania que apoya el genocidio de Israel en Palestina. Bueno, pues así reprimen a los activistas, socialistas y comunistas que se manifestaban en favor de Palestina en Berlín en el día en que se conmemora el asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl Lierznecht. Curiosamente, ese mismo día, en Berlín, en Alemania también, había un mitin gubernamental del SPD con el canciller Olaf Schulz y con la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Bergbock, que es de los verdes. Bueno, pues ambos pidieron apoyo a Israel. Los verdes. Los verdes. Increíble. Sionismo, apoyo a Israel. Vamos, es que esto no tiene, no sé, no sé si tiene pies, cabeza, pero desde luego es el papelazo de estas organizaciones, de la línea socialdemócrata en muchos países de Europa con el tema Ucrania y sobre todo ahora con el tema de Palestina, genocidio palestino. Ahí el gobierno cubano en la cumbre del movimiento de no alineados pedía el envío de una gran delegación con ayuda humanitaria, ayuda médica internacional, con el apoyo, por supuesto, y el respaldo de Naciones Unidas a Gaza. Es absolutamente urgente no solamente que cese el genocidio directo, sino que tiene que empezar una operación gigantesca de ayuda humanitaria a ese país. Sí, sin duda. Bueno, estamos en un momento delicado en el mundo. Hay conflictos de intensidad importante y muy graves en la región Medio Oriente. También, bueno, la actitud del imperialismo una vez más, suministrando armas, alentando, no suministrando, la guerra contra el pueblo de Yemen. El bombardeo en Yemen. Los bombardeos. Los bombardeos en Yemen, es que es increíble, pero es increíble. Y después, con un cinismo, fíjate que no hay país, primero el potencial que tiene Estados Unidos, el país más poderoso, no solo económicamente, militarmente del mundo. Hay que ver el presupuesto que destina Estados Unidos para la industria armamentística y para mantener las bases militares, más 800 bases militares alrededor del mundo. Bueno, ¿qué hace la comunidad internacional? Se reúnen Naciones Unidas, bueno, analizan, condenan también la mayoría el genocidio que se está produciendo en la franja de Gaza. No solo en la franja de Gaza, sino contra el pueblo palestino, por parte del Estado sionista israelí. Bueno, bueno, Estados Unidos es uno de los que votó, o sea, con el derecho ese, abetó la resolución para el cese del fuego en Gaza. Pues Estados Unidos votó en contra. Y eso no es, es criminal, pero criminal, terrorista, no, es lo siguiente. Entonces, esa es la política que después bombardea en Yemen, al pueblo. Ese es el imperialismo desatado. Y por otra parte, el tuit este anterior de Alemania, la represión en Alemania a los manifestantes conmemorando el aniversario de esta Rosa de Luxemburgo, ¿qué dice la prensa? ¿Habló de represión, de dictadura? No habló, ni siquiera habló. No habló, ¿no? O sea, sucede ahí, ahí están las imágenes. Creo que no me he puesto. La policía reprimiendo, como pasa en Francia. ¿Deutschuel y resto de canales de televisión? Sí. No mencionó, cero. No hablan de dictadura. Bueno, basta que en Cuba un policía coja de la oreja a un delincuente y lo meta en el carro de patrulla y dice, la dictadura, la represión, todos los calificativos soeces habidos y por haber, y la prensa, la represión, Cuba, la dictadura. Y pues pasa estas cosas que incluso han apaleado a manifestantes en los países supuestamente democráticos, supuestamente, bueno, de valores libres. Y libres, bueno, han apaleado y han matado a periodistas y no pasa nada. La prensa le pasa por arriba a eso como la mantequilla, se desliza ahí y no dice nada. Son cínicos, son hipócritas. Doble moral. Entonces, este tema, pues, es bastante serio. Bueno, te leo un par de tweets de Aníbal Garzón, que analiza perfectamente qué es Estados Unidos y el papel. Israel bombardea Palestina, el país 106 de 190 en el Índice de Desarrollo Humano 2023. Estados Unidos bombardea Yemen, el país 183 en el Índice de Desarrollo Humano de 2023. Israel y Estados Unidos son tan cobardes que atacan a los pueblos más desfavorecidos. Segundo tweet. Pide Biden en política internacional. Financia a Ucrania en la guerra contra Rusia. Apoya la extensión de la OTAN. Permite a Israel el genocidio en Gaza. Ataca a Yemen contra el bloqueo del Mar Rojo. Ampara a Taiwán en su pugna contra China. Bien, Biden. Biden, un peligro para la humanidad. Un peligrosísimo porque es una persona que no ha mostrado ningún apego al derecho humanitario internacional o derecho internacional humanitario. No ha ningún apego a la razón, a la justicia. o sea que esta es parte de parte, ¿no? El principal, el presidente de la nación más poderosa, más rica. Israel actúa con total impunidad precisamente por el apoyo de Estados Unidos. Y estamos viendo, bueno, cómo va el mundo esta masacre, este genocidio contra un pueblo con la justificación espuria también de que Israel tiene el derecho a defenderse. Y eso vale para asesinar a más de 22.000 o 24.000 personas en Palestina. Más de 10.000 niños, mujeres, ancianos. Vale para eso, el derecho a defenderse. Y los demás de 15.000 no se pueden defender. O sea, ese pueblo que ha sido despojado, expulsado de su tierra, no tiene derecho a defenderse. ¿Hasta cuándo el cinismo? ¿Hasta cuándo la maldad, la hipocresía, la inhumanidad? ¿Hasta cuándo? Y vemos ahí a los colonos justificando todo esto, riéndose de la muerte y diciendo que no, que no, que más ocupación, que más ocupación, que más ocupación. Pero eso sí, luego son civiles. Tienen aquí el cala, bueno, el cala, el arma larga y todo lo demás, pero son civiles y además protegidos por uno de los ejércitos más poderosos y mejor armados por Estados Unidos del mundo. Bueno, acabamos con un tuit o un intercambio de tuits entre el presidente Rafael Correa sobre el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en torno a la crisis de violencia en aquel país, en su país, con Agustín Antonetti, este activista de la ultraderecha argentina, vinculado con todas las campañas de contra Cuba, por ejemplo, y contra todo lo que huela a izquierda, sea la izquierda más leve y más suave, ¿no? Por supuesto, fan del señor Javier Milei. Porque Agustín Antonetti, ¿sabes cuál es la razón que dice de la ola de violencia y el poder que ha tomado el narcotráfico, el crimen organizado en Ecuador? ¿Sabes cuál es? Dice, lo puedes imaginar, ¿no? En el año 2009, el expresidente Rafael Correa es el que tiene la culpa, ¿no? Ordenó cerrar la base militar estadounidense de Manta en Ecuador, que se encargaba de combatir el crimen organizado en el país. Fue una decisión clave para despejarle el camino al narcotráfico y darle libertad total. Nunca lo olvidaremos. Es que no tiene calificativo eso. Bueno, es que no tiene calificativo. Antes de responder nosotros y de analizar este asunto, vamos a ver la respuesta Rafael Correa. Dice, no, el culpable es Simón Bolívar por haber sacado a los españoles por enfermos como este tipejo el mencionado está destrozado mi país y pone un gráfico clarísimo en el que se ve como la cifra de homicidios y de casos de violencia disminuye drásticamente en todo el periodo de mandato de Rafael Correa y empieza a subir en el siguiente mandato del traidor Lenín Moreno y se dispara en el siguiente de Guillermo Lazo hasta la actualidad. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, es una de las dramáticas realidades de un país hermano, un pueblo hermano como es el de Ecuador y bueno, si se hace un repaso de la historia de América Latina y Caribe vemos cosas como esta, ¿no? no es algo anecdótico, no es algo exclusivo, eso está en toda la América Latina y el Caribe y sobre todo alentado, suministrado, inyectado por Estados Unidos. Hay que ver el gran negocio de las armas que causa en el, bueno, en Estados Unidos es un eje escandaloso, las balaceras todos los días, las muertes, sobre todo de niños, la mayoría de las muertes de niños y adolescentes en Estados Unidos es por la tenencia de armas y en el caso del narcotráfico pues bueno, es una plaga, es una epidemia que sigue viva, latente por el suministro de Estados Unidos tanto en armas pero que se, es el mayor mercado hay que recordar que Estados Unidos es el mayor mercado de la droga a nivel mundial y hay una retroalimentación ahí y por eso surge esto pero que alguien diga que que Estados Unidos que porque el presidente Rafael Correa expulsó o sea, quitó la base de Manta en Ecuador y dijo a Estados Unidos váyanse ya, no los queremos aquí pues que mente más colonizada imperialista imperialista mente colonizada imperialista para decir tú quieres que mantenga una base militar de un país extranjero una potencia imperialista de Estados Unidos en el país que te vio nacer supuestamente porque esa base militar pues lucha contra el narcotráfico primero una enorme mentira y una muestra de cómo hay personas y no pocas desgraciadamente que tienen están subordinados a Estados Unidos mentalmente de sentimiento responden a los intereses de Estados Unidos o sea se le bajan los pantalones cuando hablan de Estados Unidos Estados Unidos para ellos es digamos el modelo pero es el modelo que tiene en la miseria en la hambruna a no pocos ciudadanos de los países de América la tiene el Caribe es el que tiene el que crea esas grandes desigualdades el que divide a las poblaciones el régimen clasista burgués que es el que lo han adornado con la democracia o sea el capitalismo en su versión racista clasista burgués pues lo adornan le ponen el ropaje de democracia y lo que también no ganó la democracia cuando gana lo que lo que responde a los intereses imperiales bueno pues hay que decir que en Cuba también hay una base militar de Estados Unidos pero es una base impuesta en un territorio robado y con la denuncia con la reivindicación siempre constante del pueblo cubano y del gobierno cubano para que se vayan para que devuelvan ese territorio al pueblo cubano pero bueno Estados Unidos no quiere no quiere lo mismo que no quiere y no acepta la voluntad absolutamente casi unánime de todos los gobiernos de eso que si es la comunidad internacional 187 votos contra 2 en Naciones Unidas de levantar el bloqueo a Cuba bueno pues no lo hacen no cumplen pronto ya está abierta la convocatoria de un seminario precisamente contra las bases militares como la de Estados Unidos en Cuba y otras que se celebran en Guantánamo precisamente creo que es en mayo creo que las fechas son en mayo y las personas que puedan y quieran acudir a este seminario se pueden inscribir en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos la noticia está en Cuba información con el enlace correspondiente con el plazo hasta el 15 de abril bueno vamos a cerrar el programa y decir que Yotuel Romero ha perdido la batalla ha perdido la guerra esta guerra guerra digo porque vamos a utilizar el mismo término el término que ha utilizado guerra político-mediática en contra de Cuba con esta pantochada de 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 evento deportivo en Barranquilla después de liar en este embrollo de animar a tanta gente que se metiera en algo que ha fracasado absolutamente espero Yotuel Romero que aprendas la lección espero Yotuel Romero seguidores y aliados que os deis cuenta que estáis en un camino de la ilegalidad de la inmoralidad y que por ahí no se va y solamente digamos basáis toda vuestra guerra y vuestra estrategia como tú dices en tu tweet la basáis en el sufrimiento del pueblo cubano mientras haya bloqueo y mientras la situación económica sea tan dura en Cuba vosotros tenéis la esperanza de que todas estas patochadas tengan algún tipo de éxito porque sabes perfectamente que en unas circunstancias de guerra económica tan brutal que además apoyas pues hay gente en Cuba que en su desesperación pues os va a dar la razón lógicamente ¿no? por eso es tan importante que en Cuba se remonte la situación económica y que las campañas contra el turismo como la que apoya de una manera indirecta y velada diarios como El Español pues no tengan éxito el turismo remonte vaya para arriba haya más ingresos en el país porque eso mejora las condiciones de vida de la gente de la que trabaja en el turismo para empezar que son muchas y segundo para que haya más divisas que se muevan en la economía en toda la economía del turismo de las instalaciones de las empresas que fabrican los muebles de esas instalaciones que contribuyen a los suministros de alimentos de bebidas etcétera es decir eso es un beneficio para toda la economía para millones de personas y para los impuestos que pagan al presupuesto nacional que van a parar a la salud a la cultura y a la educación por eso por eso apoyáis tanto el bloqueo y el boicot al turismo a Cuba yo tú el romero has fracasado de nuevo totalmente y seguirá fracasando seguirá fracasando porque es que primero no tiene no hay razón no hay alma no hay humanidad lo que hay es ignominia y un sometimiento a las políticas de Estados Unidos contra Cuba tanto que habla del pueblo si verdaderamente valora y quiere si hay un sentimiento hacia el pueblo cubano pues efectivamente debiera ser eso pero como lo que no quiere Estados Unidos y ellos están subordinados y sometidos a las políticas de Estados Unidos son esclavos esclavo eres un esclavo yo tuelo de las políticas de un imperio que no quiere que una Cuba exitosa no quiere una revolución exitosa que avance como venía desarrollando programas sociales que son utopía hoy en muchos países del tercer mundo en muchos países incluso América Latina y el Caribe utopía los logros la revolución que no lo quieran reconocer pues bueno si tanto que al pueblo cubano pues actúa con honestidad y con coherencia con coherencia porque eres parte de una guerra genocida contra el país y el pueblo que te vio nacer entonces pues aquí dejamos el programa y nos vemos muy pronto en Cuba Información muchas gracias hasta el próximo programa ¡Gracias! Gracias.